¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que todos estéis bien, yo hoy estoy aquí en mi friki cuarto retro room game room llamarle como queráis pero bueno este es mi pequeño santuario de mis jueguitos y mis cositas y bueno este es mi cuarto antiguo cuando vivía con mi madre pues yo dormía aquí y nada es un cuarto no es muy grande vale un cuarto que tendrá tres metros y medio por dos de ancho más o menos y bueno al final ya es lo adaptado lo pinté y lo adaptado como para tener aquí toda mi colección vale este es un vídeo que tenía bastantes ganas de hacer y de subir al canal quiero cambiar unas cuantas cosillas de lo que es el cuarto como esta mesa por ejemplo y esta estantería quiero poner unas vitrinas pero bueno de momento lo tengo así y voy a hacer el vídeo así vale así que empezamos chicos voy a empezar por lo que sería la cole de sega megadrive aquí tendría la megadrive 2 vale que se la compré a un chico por vinde o en italiano la consola está muy bien está completa con todos los plásticos prácticamente nueva y la verdad que fue una compra que me quedé bastante contento y satisfecho vale aquí tengo algunos juguetillos de cuando era pequeño vale el robocop ese me flipó cuando me lo regalaron aquí tengo a vivo de las tortugas ninja una hucha caca de la rare y el terminal de terminator 2 vale pero bueno voy a hacer lo que es megadrive tendría aquí la 1 vale que es la un poco un frankenstein me faltan creo que sólo los testigos de la mano de los mandos perdón pero está bastante bien de estado vale y estar aquí en un lote y que prácticamente me salió gratis así que perfecto tendré algunas figurillas más vale de daylife y una de tiburón de james bond de cuando era pequeño un mando chinoso de megadrive el de 6 botones y nada seguiremos aquí con los juegos todo lo que tengo está está completo en buen estado sin sanfe y todo funcional vale y nada pues podéis ver un poco lo que tengo los sonics lo que se hagan el comic zone el ghost and ghost toki y estar al sería mi pequeña colección de megadrive que vamos tengo ya casi todo lo que quiero tener me faltarían tres o cuatro juegos vale pero que eso ya de precio son precios muy locos y bueno poco a poco supongo que los iré pillando viniendo por aquí pues el mega man willy wars de retro bits está bastante chula esa edición sino bis y no los de naves tiene una colección de sutures de naves que vamos tengo esto sí que tengo todos los que quiero me faltaría el battlemania pero bueno ese ya pues ya sabéis el precio que está el golden access street for raid salida mstone sparks de restart vale de luchas street fighters el samurai shadow tengo una colección que la verdad estoy bastante contento en cuanto a megadrive que no me puedo quejar maquinitas de cuando era pequeño vale esto no sé ni de dónde lo saqué esto lo que me lo regaló mi padre lo compré en un chino tío y me acuerdo luego estos juguetes son la leche estos tres muñecos son los primeros juguetes que recuerdo de jugar con ellos en mi infancia vale sobre todo este que es un número se transforma en robot este es el número 5 estos son brutales tío esto es una puta maravilla tío a ver si enfoca una está muy cerca ahí bien esto es una maravilla tíos vale pues esto es lo que tendría de mega drive aquí tengo una pequeña sección de super famicom pues yo que sé podéis ver mario kart starfox el f0 todo también en muy buen estado funcional con la red card casi todos completos al cien por cien la funda de plástico y todo eso esto fue una compraza del súper gen boy pasa que aquí tengo una funda de plástico que no se aprecia pero está vamos nuevo 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 vale chicos pues de aquí bajaríamos a la cole de playstation 2 que tampoco es que tenga muchas cosas pero bueno es todos los juegos que jugué hace años los he ido pillando están también todos completos funcionales en muy buen estado así que pueda deciros así guays pues el el metal gear solid 3 el substance del dos amste en el sneak eater el budokai tenkachi 3 o sea dos colossus el killzone la edición de caja de cartón los de vilma cry es un poco los gta juegazos tíos precintados tengo alguno vale creo que el final fantasy 12 lo tengo precintado y luego el era el dragon quest vale este de aquí ese está precintado dragon quest guitar heroes que soy bastante friki de hecho ahí tengo la guitarra hay que tener la playstation 2 que también está completa con los plásticos y todos apenas usada vale que es la que tengo aquí protegida con metacrilato y que más tíos aquí tengo unos juguetos de msx que me lo regaló el padre de un colega y poco más en esta balda la verdad que es una balda bastante normalita aquí abajo tendría pues playstation 1 play 3 y play 4 vale para empezar por los final fantasies del 7 al 9 juegos de play 3 que tampoco es que haya así nada 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 interesante una polaroidia en caja de la comunión de mi hermano el wood and cloud en el salen hill el resident evil 2 el teken 3 platinum y luego esto es lo último que estoy pillando que son juegos de play 4 precintados vale todo lo que veis a partir del resident evil 4 hasta el de last of us 2 son todos precintados y nuevos vale los pillé porque yo normalmente juego en el pc y quería tener los físicos vale y estaban bastante bien de precios y he ido pillándolos aquí abajo tendría la colección de vídeos de skate cuando era pequeño hasta ya más o menos más adulto aquí morraya cartuchos de game boy y tal seguimos con el apartado donde vicio de ater el oefe vale que está bastante cremita en cuanto a sonido y imagen no tengo todo conectada por euro conectores las tres consolas y consolas pues ya veis una super famicom vale la sega mega drive y una play 2 eso es lo que tengo con los cartuchos de everdrive últimamente estoy jugando bastante a la mega drive más que a otras la silla darle un poco mierder una mesita de cristal para apoyar cosas esto está bastante guapo es la colección de panini de de sega mega drive bastante antigua también ya vendríamos ya con la colección de metal gear solid vale chavales como podéis ver pues soy estoy bastante motivado con metal gear solid es una de mis sagas favoritas vale y os voy a enseñar aquí pues un poco lo que tengo voy a hacer otro vídeo con mucho más en detalle con todas las piezas de la colección y todo lo que tengo pero bueno esto es para que veáis rápido un poquito lo que hay el raiden de player sky con armadura negra vale el raiden de eso pues el metal gear racing esta es la que venía con la edición especial de play 4 no de play 3 perdón más raidens el juego que os decía precintado vale figurotes tíos es que play sky el raiden de metal gear solid 2 este es un custom que me dice raiden de metal gear solid 4 vale este es cuando mata a los grecos estos grandes que va con la gabardina negra otra figura de medicom esta está bastante cotizada la tengo ahí al fondo esta también está la tengo precintada juego del 4 creo que es el americano ese el hot toy de raiden con armadura infierno esto es un figurote aquí abajo tendría ya snake eater y peace walker figuras y algún juego big boss peace walker con el snaking suit con el traje de jungla con el traje de jungla figurotes este es otro de medicom ese es un custom que es brutal con el traje blindado que se venía en la edición de lujo la japonesa de xbox metal gear solid 1 figura de player sky el premium package a banda sonora el legacy collection precintado para play 3 y estas figuras que son la polla tío estas son de 1999 de cuando salió el metal gear solid 1 de la marca más facland y bueno tengo unas cuantas me quedarían solo por conseguir dos y nada en ello estoy aquí tendría la otra parte de la colección cajas de figuras el póster del 1 brutal aquí tengo phantom pain la figura de ver a snake con el snaking suit man of fire el brazo de la coleccionista de play 4 algún libro una cajeta de celtas cortos celtas largos perdón sin abrir figura que esta es brutal de medicom este lo pide por el express muy bien de precio que más tendríamos por aquí guau figurotes tíos es que madre mía el snaking suit del ground xeros figura abierta y luego la tengo precintada the dog el phantom pain el premium package de place 4 precintado lo que pasa es que se ha soltado el imán aquí abajo otra figura de grey fox precintada de player sky juegos figuras vale y esto es lo más guapo que tengo que es la socom del metal gear solid 1 vale funcional es de airsoft un libro de la estrella de metal gear hecho por un español que se llama nacho requena está bastante guapo el libro y nada del metal gear solid 1 para españa y el americano que me lo trajo mi hermana de eeuu en navidades del 98 mejor regalo que me han hecho en mi vida aquí tengo una pequeña tele con vhs vale una first line que me regaló un colega la verdad que está de puta madre para viciar o poner pelis sigo por aquí abajo una neverita de coca cola que me regaló mateo un colega aquí son casi todo cajas una playstation 2 encaja la caja tocada aquí tengo magics cartas de pokemon historias libros caja de la coleccionista del peace walker de xbox 360 cajas de figuras una playstation 1 que está de puta madre para el francia la única que tengo así está completa esta caja es brutal del metal gear solid del metal gear rising perdón de la edición de lujo de play 3 la que viene con la figura de armadura blanca viene lo de un grupo que me flipa de valencia y acabamos con mis joyitas de super famicom bendecidas por san stallone en este brutal póster y eso pues estos son joyitas que tengo para mí de super famicom están en un estado que te cagas sobre todo ese super mario world vale y nada tíos esto sería un poco lo que tengo ahora mismo en mi cuarto mi cueva en mi freaky cueva del visio pues nada chavales hasta aquí el vídeo un vídeo que tenía ya os digo bastantes ganas de hacer y de subir para compartirlo con vosotros espero que os muere dejarme comentarios de que os parece preguntas lo que queráis y nos vemos pronto chicos un abrazo fuerte chau chau